Hola chicas, bienvenidas a mi canal Hoy estoy muy emocionada de traerles otro TAT Ya que se que les gustan mucho los TAT para saber cosas de belleza Y cosas personales de las que aquí grabamos videos Entonces hoy voy a grabar el TAT 27 cosas de belleza Este era originalmente el TAT 40 cosas de belleza Pero lo modifique porque había muchas preguntas sobre marcas Y muchas preguntas repetidas Así que lo hice más sencillo y más adaptado a lo que es Venezuela Comencemos La primera pregunta ¿Cuántas veces te lavas la cara? Yo me lavo la cara dos veces al día La primera es cuando me levanto Y la segunda ya es lo que es tarde noche para quitarme el maquillaje En eso si soy muy metódica Siempre voy a la cama sin maquillaje La segunda ¿Cuál es tu tipo de piel? Mi piel es mixta Pero también es sensible Es delicada porque le hago alergia mucho a los productos Entonces no puedo utilizar cualquier cosa ¿Cuál es tu limpiador facial actual? Mi limpiador facial actual es de la marca Angel Se llama Clean Out Aquí tengo a la mano lo que es el astringente El limpiador facial no lo tengo Y mi desmaquillante el de la línea C de Pons ¿Te exfolias la piel? Sí, por supuesto ¿Con qué me les folio? ¿Qué marca de exfoliante utilizo? Pues utilizo Nivea Que es lo que se consiguió más fácil en formato hoy en el mercado venezolano Antes utilizaba los productos de L'Oreal Me parecían excelentes Tenían una línea para cada necesidad Pero ya no se consiguen lamentablemente Y creo que si los comprara actualmente el formato serían carísimos Igualito no los podría comprar ¿Tienes pecas? Uf, muchísimas Tengo unas pecas genéticas que las tengo desde que recuerdo Que tengo uso de razón en esta área Y después se sumaron algunas por aquí y otras por aquí pequeñitas De repente no son tan notorias pero sí tengo pecas ¿Utilizas contorno de ojos? Claro, el contorno de ojos es muy importante Porque esta es la piel más delgada e indefensa que tenemos Y es la zona que más rápido se arruga Utilizo uno de abono ¿Qué base utilizas? Actualmente utilizo una libra de aceite de L'Oreal Que viene con su roller También tengo una BB Cream de Holika Holika Pero prefiero esa base de libras de aceite También la de Abono Color Trim Libra de Aceite ¿Qué corrector utilizas? A ver, tengo la paleta de correctores Que es parecida a la Costalesense Que le compré a Pinita, que es excelente Al principio creí que los correctores iban a ser grasosos Pero no, son excelentes Tienen una buena textura No quedan recientos, no se corren Y a mi mamá en su cumpleaños le regalé el corrector amarillo de L'Oreal También se lo compré a Pinita Y es totalmente cubrente, de verdad Es lo mejor del mundo 10. ¿Qué piensas de las pestañas postizas? Bueno, las personas que tengan la necesidad de utilizar pestañas postizas Me parece que son de fácil aplicación Es cuestión de acostumbrarte Yo no tiendo a utilizarla Solo me las he colocado en cursos de masquillaje que he hecho Y prefiero las individuales Prefiero las individuales porque siento como que tengo un tolo aquí pegado De verdad, todavía no me acostumbro mucho Y bueno, yo tengo las pestañas más o menos largas Y con un buen rímel puedo lograr un buen efecto ¿Qué marca de rímel usas? Actualmente tengo uno Maybelline Y también he utilizado todos los de la línea Balmy Que son muy buenos ¿Qué herramientas utilizas para aplicar el maquillaje? Pues las brochas Tengo brocha para base Pinceles para sombra Brocha para rubor Prefiero las brochas porque Lo que son las esponjas hay que estarlas lavando mucho a diario Y acumulan bacterias Y eso no me gusta Si encuentran las bacterias ¿Utilizas prebase para ojos? Por supuesto, desde que la descubrí No puedo dejarla Utilizo la prebase de ojos de ELF Tengo también una paleta de Muse Que trae su propia prebase Y tengo otra por ahí Que es Semashugar Que es un liquidito No sé si lo han visto en mis videos Que es excelente ¿Utilizas prebase para la cara? No Las prebases que he utilizado Que he probado Me han dado reacción alérgica Y todavía no he conseguido una que se adapte a mí Entonces Tal vez pruebe la de ELF Porque sin ahí me dijo que era muy buena Y que la recomendaba para pieles grasas Pero por ahora No utilizo prebase para cara ¿Cuál es tu color de sombra favorito? Bueno A mí me gusta mucho el rosado Me encanta Amo el rosado El morado Que favorece a los ojos marrones Pero de repente Para mi tipo de hundido No queda tan bien Al menos que sea clarito Y el turqueso Esos son mis tres colores favoritos Y por supuesto No puede faltar El delineador negro Usas delineador líquido o lápiz A ver Yo utilizo delineador en gel De ELF O Wet and Wild Es mi favorito Definitivamente Si se te seca Lo he combinado con Con esa prebase para sombras Que se llama Sugar Que es líquida Moja el pincelito Lo puedes pasar por encima Si la cinta es un poquito seca Y esa es una línea preciosa Perfecta Entonces mi favorito Es el delineador en crema Y si utilizo lápiz Sellarlo con sombra Porque el delineador líquido Es muy preciso Queda precioso Queda Muy negro Queda muy pigmentado Pero me arde Mucho En el párpado Entonces Trato de evitarlo ¿Te gustan los pigmentos? Si, amo los pigmentos La forma más pura del color Me encantan Tengo algunos pigmentos neón Y un pigmento dorado Son fabulosos ¿Utilizas maquillaje mineral? No No le noto mucho la diferencia No utilizo maquillaje mineral ¿Cuál es tu labial favorito? Bueno, ahorita mi favorito Es este que estoy utilizando Que es como Es la edición especial Que hay del castillo De L'Oreal Es de máxima duración Dicen que dura 16 horas Viene en líquido Y con una barrita encima Para fijarlo Si, dura bastante Me parece excelente Y esos son mis favoritos Los labiales de larga duración ¿Cuál es tu gloss favorito? Bueno A mí no me gustan los brillos Si, vamos a cambiar esta pregunta De gloss a bálsamo Y mi favorito Es el Eots El huevito El Summer Fruit El rojito Ese es mi favorito Y también los de Nivea Me gustan bastante Sobre todo el de cereza ¿Cuál es tu rubor favorito? A ver Yo no soy muy amante De los rubores Porque Tiendo a enrojecerme Entonces No los necesito tanto Pero El de Saison Rosadito Cualquier Cualquier rubor rosado Me funciona ¿Te gusta el maquillaje de farmacia? Por supuesto Hay que probar de todo Y es el más económico El más sensible Claro que me gusta Un crimen de maquillaje Que odias A ver Que odio El efecto mapache Las chicas sobre todo He visto las morenas Que se iluminan aquí Los gira con sombra blanca Hasta aquí abajo Eso es cuando se toman las fotos Se les ve así Y parece un mapache La máscara del mapache Ese es un error de maquillaje Que no soporto Pero tampoco soporto Las cejas de líneas de negro Dios mío ¿Por qué? Eso marca demasiado la cara Se ven muy artificiales Y aunque tengas el cabello negro Yo tuve el cabello pintado de negro Y les juro que nunca me pinté Las cejas de negro Esas cejas de negro No van al baile ¿Te gustan las sombras Neutrales o coloridas? Para mí las coloridas Las adoro Las amo Como les dije Los colores turquesa Morado claro Rosado Y el delineador negro Para mí Lo colorido ¿Una celebridad Que te guste su maquillaje? Katy Perry Que tiene el pin-up clásico Lo ha adaptado a su forma de ser Y siempre utiliza un pin-up Por lo menos las veces que yo lo he visto Me gusta bastante su forma de maquillaje Si sales de la casa con un solo producto ¿Cuál sería? A ver Vamos a escoger dos productos No voy a escoger uno solo Si voy a escoger un solo producto Sería el protector solar Porque Te protege la piel del sol Y te dejas No permite que el sol pase Que te salgan más pecas Que te salgan arrugas Sabemos que el sol es totalmente perjudicial Y yo soy 100% anti-sol Ahora Si vamos a hablar de productos de maquillaje Tendría que escoger dos Uno El rímer Y dos El corrector ¿Por qué? Porque el corrector Aunque esto no se debe hacer No se debe utilizar el corrector Como base de maquillaje Pero En una emergencia Se podría utilizar Entonces Como esta fue una emergencia De un solo producto Podría utilizar el corrector Para hacer algunas correcciones básicas O corrector de distintos colores Según los efectos que quiera hacer De De conturning Y cosas así por el estilo De contouring Disculpenme Y También Un corrector como más claro Para iluminar Se podría jugar con Distintos tipos de corrector Y el rímel Muy, 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 muy baratos Les dejo ahí la tarea A Sinaí A Liana A Liza Y a Eli De realizar este tab Le pueden modificar Lo que ustedes quieran Chicas Ustedes saben que los tabs Y la moda Se acomoda Así que nos vemos en la próxima Chao, chao